La comida navideña es muy particular, cada país tiene sus tradiciones, los venezolanos tienen las hallacas. Vanessa de Panitas Bakery vino hoy porque me va a enseñar cómo se hace una hallaca. Bienvenida, Vane. Ay, gracias, feliz de volver. Gracias por estar aquí, cuéntame, son hallacas, pasteles, más o menos como los de Puerto Rico, o más o menos como los tamales mexicanos. Hallacas, hallacas. Ok, muy bien, pero digo más o menos, ¿no? Yo creo que más como lo puertorriqueño, sí, un poquito como el puertorriqueño, pero la hallaca, de hecho en Venezuela va a depender de la región, la demostración que yo te voy a hacer hoy es más de la región central del país. Perfecto, ¿qué tipo de harín de masa es? Esta es una masa de maíz precocida, y bueno, ya la pintamos porque originalmente es blanca, la pintamos un poquito con el sabor del guiso y el líquido que suelta el que tengo acá. El guiso, el de nosotros, el del centro, contiene carne de res, carne de pollo y pernil, eso es principalmente lo que contiene. ¿Todo eso contiene todas esas carnes? Juntos, los tres, nosotros lo hacemos los tres juntos. Aceitunitas, veo por ahí. Ya el guiso lo tiene, nosotros lo usamos también como para decorar, para que se vea como más cute. Eso es cebolla, pimientos. Cebolla, un poquito de pimentón, un poquito de aceituna y es más decorativo. Oye, eso se ve bueno. Básicamente todo esto ya lo tiene el guiso, pero nosotros le hacemos un poquito de decoración. Muy bien. Ya el guiso es cocido, entonces ya nosotros luego de que tenemos lo principal lo que hacemos es cerrarla. Ok, oh, la sierra, ¿y esa hoja qué tipo de hoja es? Esta es hoja de plátano. Ok. Sí, y aquí nosotros la cerramos y como el guiso ya está cocido, ella lo que va luego es a cocinarse la masa por unos 40 minutos, una hora, dependiendo también de la cantidad de hallacas que pongas en un solo recipiente. ¿Cómo se cocina? ¿Al vapor? ¿En un sartén? ¿Con agua? No, con agua. Agua bien caliente, ya cuando el agua esté bien hirviendo, vertimos todas las hallacas ya cerradas. Pero imagino que le tienes que amarrar bien. Oh, no, claro, acá. ¿Cómo la amarras? Cuéntame. Mira, básicamente. A ver, para que también unas amigas quieran aprender cómo amarrar, pero al novio. Ah, no, no. Eso funciona también. Esa es otra técnica. Esa es otra técnica. Oh, wow, mira nada más cómo lo estás haciendo de rápido. Sí. Oye, tienes que regresar para que me des un curso de amarrar hallacas. ¿Ustedes saben eso? Mira, esto lleva años en Venezuela que nos ponen desde chiquitos a amarrar las hallacas. Esta es la función de los niños. Oh, wow. ¿Cuántas hallacas más o menos hacen en un día ahí en panitas? Básicamente, cuando hacemos producción tratamos de no hacer menos de 100. O sea, que valga la pena hacer una cantidad de producción, salen 100 hallacas, comenzamos a vender. O sea, y no me digas que pones a tu niña también amarrarlas. No ha querido. O sea, pero ya de pronto le toca, está pequeño todavía, pero ya pronto le toca comenzar a amarrar hallacas. Bueno, cuéntame qué es lo que hay aquí. Entonces, bueno, luego que están listas nuestras hallacas, el plato navideño consiste de pernilo asado negro, ensalada de gallina, la hallaca y nuestro tradicional pan de jamón, que te hago acá una demostración. El pan de jamón, igual, jamón ahumado, tocineta y tiene aceitunas y pasas también, si lo pueden ver acá. Que sí, pónselo ahí, oh, déjalo ahí. Y ese es un plato navideño típico venezolano. Sí, señor. O sea, toda esa gente que nos está viendo en sus casas, todos esos venezolanos, esas venezolanas, se les está haciendo agua la boca al ver esto y les está recordando casa. Y nos están sintiendo el olor que tenemos ahorita. Una nostalgia, claro, una nostalgia. Mane, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad te agradecemos mucho a ti, a todo el equipo de Panitas Bakery por estar con nosotros y enseñarnos cómo se hace una hallaca. Tienes que regresar para que me digas y me des un curso de cómo amarrar esa hallaca tan rápido. Muchísimas gracias. Ay no, a ti, gracias por la invitación.